Hola, ¿qué tal amigos? Aquí los saluda Jesús Leiva, vocalista de Grupo Estilo Chihuahua. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Nunca habíamos hecho un vlog aquí en el canal oficial de Grupo Estilo Chihuahua, pero creo que ya es hora de empezar a moverle a esto de las redes sociales, ya que nosotros nunca le movimos, nunca... Como pueden ver, pues no hemos hecho muchos videos musicales, ni en vivos, no hemos hecho mucho movimiento, así es de que ahorita que ya tenemos unos meses aquí trabajando, construyendo el estudio, grabando, hemos decidido empezar a moverle a las redes sociales, a lo que viene siendo al Instagram, al TikTok, al Facebook, al YouTube, ya que es bien importante estar subiendo contenido para que ustedes, el público, pues puedan seguir nuestra música, sepan lo que estamos haciendo, lo que vamos a grabar. Ahorita a continuación les voy a enseñar un poquito del estudio de grabación de Grupo Estilo Chihuahua, que se llama JBL, pero originalmente le íbamos a poner JLB, porque son mis iniciales. Me llamo Jesús Leiva Batres, pero la persona que nos hizo el diseño nos lo mandó así, JBL, y pues ahorita por lo pronto así lo dejé, pero creo que más adelante vamos a corregir eso. Así es de que, bueno, vamos a estar grabando contenido para todos ustedes, cada semanita, ya sea que subamos un video cotoreándola, haciendo una carnita asada, ahora que empiezan las giras vamos a bloguear todo lo que no se ve detrás de cámaras, vamos a estar viajando a la ciudad de Texas, al estado de Texas, perdón, vamos a estar grabando unos videos musicales para todos ustedes, así es de que estén pendientes, y no olviden suscribirse al canal oficial de Estilo Chihuahua, regálenos un like, prendan la campanita, porque esto se va a poner bueno. Dios me los bendiga. Bueno blog, aquí les voy a enseñar un poquito de mi setup. Como pueden ver, pues es un setup muy sencillo, como yo solamente grabo para grupo estilo Chihuahua, yo solamente tengo lo que ocupo, tengo mi interfase con mi expansión para conectar la batería, aquí tengo un total de 16 canales, es todo lo que ocupo, para grabar ya sea bajo sexto, grabar bass, acordeón, saxofón, etc. Y pues ahorita les voy a mostrar allá en el cuarto de la batería, que es donde tenemos allá todos los micrófonos allá que se ve, no sé si puedan ver por allá, ahorita les voy a mostrar. Pero bueno, aquí tengo un pequeño MIDI, un control aquí de, es un pequeño pianito aquí, a veces que, ya sea que grabe una polquita, una cumbia o algo, aquí le meto un pianito, una flautita, de hecho aquí también grabo percusiones, tengo mis monitores, solamente tengo dos ahorita por el momento, me falta comprar el bajo, acá un bajito para que retumbe bien macizo, por ahí tengo ahorita, tengo un refrigerador, pero está un poco ruidoso, y como a veces grabo voces aquí, lo apago, lo desconecto. Como pueden ver, pues aquí tengo una cachucha de los Rockies, y acá tengo una de estilo, no sé si la puedan ver por ahí. Este, como les digo raza, es un pequeño estudio que ocupamos nosotros, mi aire acondicionado, de la ciudad de Denver, Colorado. Este, como pueden ver, tengo una televisión, no la tengo conectada, hay unos paneles ahí. Acá tengo un stand para poner mi, ya sea que grabe bajo sexto, ¿veis? Ya tengo una caja abajo donde van los micrófonos de la batería. Obviamente mi silla. Por acá tengo una cafetera, que de hecho, pues aquí no hago el café, pero se ve chido, ahí la puse. Aquí tengo una pequeña guitarra de, no más si es de adorno, como pueden ver, no es real. Tengo ahorita prendidas, hay unas luces LEDs, por ahí que se mira muy perro ahí, el color verde. Y acá tengo el cuarto de la batería. Disculpen por todo el, aún no me organizo muy bien aquí. Tengo un pequeño calentón ahí, porque a veces se pone medio frío. Como pueden ver, es un cuarto, es un tamaño normal, se mira un poquito a chico aquí en el video, pero créanme que es bastante espacio. Yo tengo todo el espacio para caminar alrededor. Tengo, como pueden ver, batería ya lista, con micrófonos y todo, para grabar. De este lado tengo acá un timbal. Ahí tenemos los contras, los tambores, todo está microfoneado por ahí. Otros paneles por aquí. Aún me falta poner aquí un poquito más de insolación. El plan es llenar todo el cuarto de insolación, como así, como pueden ver aquí arriba también. Aquí falta todavía poquitos detalles, pero ahí va pintando raza. Todavía faltan detallitos ahí, pero ahí va pintando ya el estudio. Bienvenidos a el estudio, su estudio de Grupo Estilo Chihuahua. Cuando le apagamos aquí el foco, se mira bien un perro ahí en las LEDs. Por acá tenemos el estilo Chihuahua. Así es de que, como pueden ver raza, es todo lo que ocupo yo. No ocupo más espacio, porque aquí me encierro yo y he hecho volar la imaginación.